Hola chicos, bueno, vamos a seguir jugando con suscriptores, vale, en este caso vamos a jugar con ITZ el Proman, un cooperativo irreventable, nos dice que quiere jugar el Polo, vale, pues el Polo, a ver, a ver, vamos a buscar a este hombre, hay algunos que no aparecen, ITZ el Proman, Benjamín Escalona, vale, como suscriptor aparece ITZ el Proman, vale, este os acordaréis quizá de él porque me tocó de casualidad jugar en un directo, vale, en el Battles, pero vamos, o sea, eso no tiene nada que ver, que me tocase con él, que, bueno chicos, pues vamos a empezar, a empezar, a ver, empezamos poniendo aquí y aquí, ok, bueno, él todavía no se le ha puesto, vale, él todavía no se le ha puesto, bueno, este hombre tiene un problema, tiene un problema, tiene un problema con internet, oh, por aquí pone, en despacio, no pongas en despacio, tío, bueno, vamos a poner, le voy a poner uno de estos chicos, que me gusta, que me gusta a mí, que me gusta a mí ponerlo, ¿qué quieres? ¿pero cómo te voy a dar dinero, tío? ¿cómo te voy a dar dinero? Pues si no tengo nada todavía, no te puedo dar dinero, machote, si tienes tú más dinero que yo, te transformas, macho, ¿en qué te has gastado todo el dinero? Ahí abajo de los pinchos tiene algo, pero no sé lo que es, no sé lo que es, pero vamos, que oye, que, que, a ver, tío, bueno, mira, qué bien, ya empezamos a poner aquí un, uy, uy, bueno, es una faena porque ese lo tendría que haber colocado pues para acá, para el centro, y nos había servido a los dos, así, pues va a tener que colocar el unos y yo voy a tener que colocar otros, yo de todas formas, para que no me molesten muchos, los voy a colocar por aquí fuera, por aquí fuera, ahí, ahí, y ahora, bueno, pues le voy a pillar este, este, ahí, bueno, hombre, está muy bien, está muy bien, sí, señor, sí, señor, sí, señor, me gusta, me gusta como lo estamos haciendo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, bueno, ok, voy a poner otro que tengo comprado, otro que tengo comprado, ay, 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 que no me da tiempo, ahora, esto casi lo mejor, chicos, es cuando juguéis con otro así conocido, es que dar, oye, le das tú o le doy yo a la flechita, vale, porque con la flechita, así no hay ningún problema, así no hay ningún problema con la flechita de inicio de ronda, porque si no, pues todo es, si le da uno mal, si le da el otro peor, ven cuanto pueda mandarte un poquito de dinero, te lo mando, eh, pero ahora mismo, no, me pillas muy pobre todavía, tío, me pillas muy pobre todavía, vale, bien, me gusta, me gusta esa fábrica, esa fábrica que has puesto ahí al final, me encanta, sí, señor, sí, señor, a mí ya sabéis que las fábricas de clavos es una de las cosas que más me gustan, como arma, cachillez, ahí, bueno, vamos a ver si aquí arriba podemos poner otro, otro platanal, sí, vale, yo creo que con tres platanales voy a tener suficiente, chicos, voy a tener suficiente con tres platanales, muy bien, oye, nos está quedando, pero que muy bien, sí señor, sí señor, sí señor, bueno, ronda 39, ronda 39, uy, sí, tengo yo aquí dos pendientes, dos pendientes, chicos, ok, bueno, vamos a poner otra por aquí cerca, hombre, la verdad que teniendo en cuenta que este tiene aquí de estos submarinos, pues los podría haber distribuido yo un poquito, un poquito más, un poquito más, verdad, podría haber distribuido un poquito más, no me pidas dinero, eh macho, no me pidas dinero ahora porque no te puedo dar, no te puedo dar, necesito yo ahora el dinerito, vale, porque quiero yo, pues eso, oye, tener aquí unas fábricas de dinero en condiciones y una vez que ya tengamos unas fábricas de dinero en condiciones, pues fenomenal, fenomenal, bueno, vale, para uno azul, para uno azul con esto que hay sin ningún problema, sin ningún problema, chicos, pero vamos a tener que empezar a poner alguno un poquito más potente, alguno un poquito más potente, este por ejemplo, porque este sí alcanza, perfecto, vale, pues ahora este lo voy a poner más potente, vale, muy bien, muy, pero que muy bien, sí, porque por si acaso los cepelines rojos, por si acaso los cepelines rojos, chicos, es que no puedo, no puedo, tío, no puedo, no te das cuenta que estoy yo también, no puedo, no puedo, date cuin, cobarde de la pradera, oye, voy a hacer una cosa, antes la puse, pero no la vi funcionar bien, también voy a poner una ardilla de estas pro, un agente especial pro, vale, para ver cómo se cabrea y cómo se transforma en el increíble Hulk, bueno, chicos, ves, ahora ya una vez que tenga esto ya, pues te lo puedo pasar sin problemas, vale, de todas formas, vais a permitir, chicos, porque veo yo aquí que vamos a tener un problema en la ronda 63, en la ronda 63 podemos tener un problemita, podemos tener un problemita, si no, no, no tenemos un poquito de cuidado con esto, 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 Y ahora una vez que tenga yo ya aquí el dinero bien, pues ya sin ningún problema te puedo mandar todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, pero déjame primero que lo tenga. Y una vez que lo tenga, si ya sé que me estás pidiendo dinero, ya sé que me estás pidiendo dinero, pero espérate hombre, espérate, déjame que haga este tercer banco, vale, y una vez que tenga este tercer banco hecho, bueno banco, fábrica de dinero, platanal, de esto, vale, una vez que eso ya, te lo mando sin problemas, sin problemas chicos, vale, vale, pues ahora ya te mando todo lo que quieras tío, te mando todo lo que quieras, venga, venga, De todas formas, ¿para qué lo quiere este hombre? No, si tengo ya puesto aquí este para, para la ronda 63, hombre, no es problemática la ronda 63, yo creí que querías el dinero tío para, para tus, Exacto, para eso, para eso, para eso, para eso, para eso, para hacer aquí el dinero, en la fábrica de dinero, de todas formas tío, tenías que haber puesto una aldea, Pones una aldea por aquí al lado, y te cuestan mucho menos los platanales, no ves que así son 18.000 y de la otra forma son 15.000 y pico, El platanal, el platanal siempre, por lo menos para la última mejora, tiene que ir con una aldea, chicos, que os quede claro, Pones una aldea que te cuesta y luego ya, una vez que están hechos, la vendes, la vendes, sin ningún problema, vale, Ahí te falta una aldea, claramente, hombre, claramente, Tío, pero pon una aldea, leche Bueno, ITZ, el proman, cuando veas el vídeo, te darás cuenta de que tengo razón, eh, pero bueno, oye, tampoco pasa nada, tampoco pasa nada, Pero ya lo sabes, la próxima vez, vale, mira, pones aquí una aldea justo, justo al lado de donde está, de donde está el recolector de plátanos, Y es que te cuesta un 10% menos, este, te hubiese costado un 10% menos, y luego ya, lo que haces es, venderla, o sea, ni más ni menos, como he hecho yo, yo la he vendido, ¿Por qué la he vendido? Pues porque ya no me interesa, ya no me interesa para nada Bueno, vamos a ver qué ponemos, qué ponemos, todavía no he visto a la... a la ardilla cabreada, eh, todavía no la he visto cabreada, chicos Bueno, vamos a poner otro aquí, pero esta vez, le vamos a poner con la ulti, mira, esta vez le he dado a las mejoras de la izquierda Normalmente no lo doy, porque no me gusta dar a las mejoras de la izquierda, chicos Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Ya tenemos esto, ahora lo siguiente que voy a hacer, va a ser poner, pues, unos submarinos Unos submarinos, chicos He tenido problemas con un suscriptor para jugar Uno de los que salió en... el hombre, no sé qué nos pasa Que al final No damos Le invito, no me ve, me invita, no le veo O sea Te intento dar, te intento dar, pero no sé qué le pasa a esta mierda, chicos Oye, funciona muy mal esto de dar, eh A ver, qué, sí, te estoy dando dinero ahí ¿Y qué estás haciendo con ello? Machote Ah, vale, vale Para pillar Un submarino Vale Ok, Mackey Ok, Mackey Claro, me gusta saber en qué se gasta uno mi inversión Porque al fin y al cabo esto, pues, es una inversión Estás dando dinero al otro Los que veáis esta pantalla Las casitas que hay por ahí, ¿vale? No impiden que se ponga nada, ¿vale? Lo único que impide que se ponga algo, pues, es el camino Bueno La zona esta de los laguitos que hay aquí Bueno, que son como charcas, casi Son como charcas, casi Bueno, y ya se está empezando a hacer pesado El Inicio de ronda El inicio de ronda, ya veis que está Ya dándole vueltas y vueltas y vueltas Eh, joder Ya es que, macho Eso es lo que más pesado se me hace a mí De los cooperativos irreventables Esto, bueno De los cooperativos generales Eh, que Que Dios mío A veces hasta que empiezo, chicos Joder Ya tiene tela Tela marinera Tela marinera Mira Mira Y ya la vueltas y vueltas y vueltas Y vueltas Y más vueltas Joder El 20% de la partida Se la pasa dando vueltas este cacharro ¿Y sabéis cuál es la faena? Pues que como estoy grabándome a mí aquí El careto Pues tampoco puedo ponerle Ni alta velocidad Ni nada de nada Bueno Chico Tengo 27.000 ¿Quieres algo? ¿Quieres? ¿Quieres? Yo te doy Yo te doy Yo te doy Muy bien Muy bien Ha puesto Tiene ahí un fallo Ninja Kiwi Que lo tendría que corregir Con el tema de dar dinero Y todo esto Como haya alguna Torre o algo debajo Lo joroba Pincha Pincha la torre Pincha la torre Eh Ninja Kiwi Ya sabes A corregirlo Bueno Yo voy a ir vendiendo ya el dinero Porque no lo quiero para nada Vale Porque ya La verdad que ha hecho Su función Su función Una vez que el dinero Hace su función Pues para que lo quieres Pues para nada Para nada Ni siquiera Ni siquiera pongo ahí Una aldea Para que Para que Bueno Ahora Te hace falta dinero O no te hace falta dinero Porque ahora te puedo dar Todo lo que quieras Mirad Cuando no hay torre abajo Sin ningún problema Cuando hay torre abajo Pues Se selecciona la torre Bueno tío Ahora tienes ahí Un montón de dinero Mira Me lo devuelve Que mamón Ahora me lo devuelve Me tienes que decir Algún día Que significa It El Proman Porque yo creía Al principio Que era LTC LTZ Y es It It Bueno Pues nada Ya nos queda poquito Chicos Cuando esto se digne Hacernos caso Cuando se digne Ya Ya se ha dignado Bueno Ves Ahora nos sobra dinero Por todos los lados Chicos Por todos los lados Bueno Pues esto Se está Acabando Chicos Se está acabando Y ella No quería Oiga La verdad La verdad Que cinco partidas Son muchas partidas Muchas partidas La próxima vez Voy a jugar menos Vale Chicos Porque al final Acaba uno Cansándose Bueno La semana que viene La subiré Vale Espero que os guste Chicos Esto ha sido todo Vale Venga Un fuerte abrazo A todos Hasta otra Chau 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 Chau